Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de la tercera semana de abril del 15 al 21 inclusive. Así que bueno, Acuario, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto durante esta semana tu ex. Vamos a usar los arcanos mayores del Tarot Rosa Cruz para sacar la energía predominante de la lectura. Completamos toda la lectura con baraja Rider White Ororama. Y sacamos por último, esta vez se me ocurrió, dejar solo la baraja Osho Zen. Y sacar más cartas Osho Zen, ¿ok? Bien. Así que vamos a sacar más. Ahora lo vamos a ver en el momento, que fluya. Acuario, el sumo sacerdote, ¿qué siente? ¿Qué piensa el loco? ¿Qué hará al respecto el mago? ¿Ok? Como siempre digo, Acuario, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano, una acuariana. Te recomiendo que veas el vídeo de la quincena anterior. Lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Acuario, este vídeo es para vos. Bien. ¿Qué siente? Voy a cortar primero. Bien. ¿Qué siente? Ok, Acuario. Ok. ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Muy bien. Y ahora vamos a sacarlas a Yosén. Estoy tratando de pensar. Bueno, saco cuatro. Vamos a sacar cuatro. Voy a hacer así en cada lectura. Que fluya en el momento. Hay lecturas que las veo re claras. Hay algunas que, bueno, quiero tener más data. Y a Yosén. Mirá. Que fluya. Mirá si no estamos conectados a Acuario. Igual me encanta escuchar Acuario porque es mi signo ascendente. Así que mente. Así que nada. Estoy ahí en la expectativa de Acuario. Despacio. ¿Qué cartas espectaculares te están saliendo? Acuario increíble, la verdad. Y sacamos otra. Plenitud. Hermosa. Bueno. Yo al momento las voy a mostrar bien. Vamos a concentrarnos ahora en la energía predominante de la lectura. Y luego vamos a ver qué signos involucrados hay. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo. No te los pierdas Acuario. Están súper divertidos. Activa esa campanita. Así YouTube te avisa cuando estoy online. O cuando subo el video de expareja. Compartir algún acuario o acuario que conozcas. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Acuario. Ok. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que la energía predominante de esta lectura que está, pero con muchísima, muchísima data, es esta. Lo tengo que decir. Esta es la energía que fluya. Que el universo disponga y nos ponga en el camino lo que tenga que poner, ¿sí? Lo tomo para mí. Está súper claro. Vamos a decir los signos involucrados. Igualmente ya con que seas acuario, claramente esta energía va con vos, ¿sí? Estamos viendo Pisces, Géminis, Scorpio, Aries, Capricornio. Bien. Cáncer. Sí, esos serían los signos que más veo en la lectura, pero bueno. Aries. Más allá de todo, Acuario a full. Bien, empezamos. En cuanto a los sentimientos, me sale el sumo sacerdote, el alcano mayor del Papa. Habla mucho de sentimientos que traen una profunda indecisión, ¿sí? Me salen las cartas invertidas, que son muy importantes. Y son copas. Las copas son los sentimientos en el tarot. Y bueno, claramente, al estar invertidos, habla de la lejanía, de dejar esos sentimientos a un costado. De ya no sentir ese chispazo inicial. Me sale el 6 de copas y el 7 de copas invertido. Estamos viendo acá claramente la no ilusión o el decir, bueno, quizás fue todo muy del momento. Y bueno, la cosa ahora ya no es igual, pero ¿qué pasa? Me sale el colgado, que es un arcano mayor, que deja un mensaje muy puntual, ¿sí? El mensaje de estoy viendo las cosas de otra manera, de otra perspectiva. Ya no es como antes. Yo creo que habla mucho de una persona que siente ganas de volver a conocerte. Como que algo que noto mucho en este sector del corazón es como la ansiedad o la desilusión y las ganas de decir cómo me gustaría haberte conocido en otras circunstancias, en otro momento, donde quizás el corazón ya no lo tenía más involucrado o ya había pasado página quizás de alguna otra pareja. O no, no sé en qué momento o circunstancia conociste a esta persona, pero me habla mucho sobre un pasado que aún siguió arrastrando. Y bueno, la desilusión y el decir, bueno, hubo sentimientos, hubo momentos hermosos, pero no fueron lo suficiente. No sé cuánto hace tiempo que te separaste, Acuario. Yo creo que esta lectura aplica para las dos opciones. Si es hace poco, creo que es algo que se vivió con mucha intensidad, que no fue más que solo un tiempo. No sé si hay sentimientos reales acá. Y si es algo que hace mucho tiempo viviste, ya pasó un tiempo, digamos, de separación. Creo que acá estas dos personas están cada una en su vida nueva, actual, poniéndole garra y sí extrañándose muchísimo. Sale eso, muchísimo, la carta de extrañar. Pero bueno, ahora la muestro. En cuanto a los pensamientos, me sale loco. O sea, es una persona que si tiene la oportunidad, aborda, pero en segundos. Acompañado del sol invertido, el seis de espadas, el siete de bastos, el cinco de copas, mezcladita su mente. Porque es una mente que se mezcla con lo sentimental, lo emocional, no está pudiendo separar los dos mundos. Y se siente muy solo, sola, triste. Es una persona que se aleja teniendo sentimientos, pero sabiendo que no los puede sostener, no puede ir a más. Como que me habla también de cartas de cobardía, de no poder afrontar la situación, puede ser. Sí. El sol invertido habla mucho de una persona que está apagada mentalmente. Y el loco habla mucho también de una persona que, bueno, independientemente de la edad que tenga, es una persona que está súper, súper aniñada. Muy aniñada. En cuanto a lo que es el tema, claramente, ¿no? Emocional. Sí. Sí, esa persona es como que mira al pasado, ve lo triste, lo que perdió. Prefiere ver el árbol caído o la leña caída, no sé cómo se dice bien. Esa frase, pero atrás hay sentimientos. O sea, hay dos copas que hay, o sea, que daron de amor, de sentimiento, de emoción, de ganas de abrazarte, de pasar un buen momento, una charla, quedó las ganas de todo eso. Pero esa persona es como que recuerda solo el mal momento, la discusión, en vez de centrarse en que todavía hay sentimientos y emociones por vos. Y sí, es una mente que es muy confusa, con mucha indecisión, un poco de cobardía para ir adelante, donde hay algo que, bueno, lo motiva o la motiva a seguir igual así, en distancia. Lo veo en el área de las acciones, o sea, que al respecto me sale el mago, es una persona que puede llegar a ser muy controladora, que quiere tener la razón, que, bueno, que quiere manejar todo a su antojo, manipulador, exigente, oíste, ególatra. Uf, se me vienen un montón de características, pero bueno, ahí está. El juicio invertido, el nueve de bastos invertido, y el rey de espadas invertido. Yo creo que, bueno, claramente esta persona entiende la situación, pero se va a quedar en el molde, no va a accionar. Por lo menos por esta semana no va a acción, Acuario. No, creo que es como que es una persona que tiene desilusión también, esas heridas de sueños rotos, podría decirte. Pero bueno, acá la historia, Acuario, es que entiendas que todavía le mueves el piso, hay emociones, hay sentimientos, pero bueno, no hay acción, o sea, no es que su realidad ahora es querer estar con vos como pareja. O sea, claramente, es como que su realidad no lo puede mezclar, no puede mezclar, no sé qué tiene en su vida, o si está en pareja, o si no está en pareja, o qué es lo que pasa, que no puede, digamos, dejar su pasado, ¿sí? Bueno, estas son las cartas de Soyozen, que salieron, Acuario. Me sale fluir, plenitud, mente, y despacio, aflojar la mente, aflojar los pensamientos tóxicos, sacate de los pensamientos reiterativos, si estás muy metido en un pensamiento, y dándole vueltas, es momento de decir, basta, basta hacer pensamiento, cambiarlo por otra cosa, empezar a pensar en otra cosa, empezar a ponerte a estudiar algo, no sé, buscar la opción, pero la mente está pidiendo, basta, un relax, despacio, y bueno, esta situación que estás viviendo con esta persona, se va a mover muy, muy lento, fluir, va a ser el mensaje del día de hoy, que fluya, claramente, que fluya la situación, entregale al universo, que se encargue de todo y de todos, y la plenitud, habla del ser hermoso, que sos por dentro y por fuera, que lo aproveches al máximo, al máximo, Acuario, me encantó esta lectura, la verdad que la tomo para mí, aguante, Acuario, yo que tengo el ascendente, estoy re contenta con lo que salió, te mando un beso, Acuario, si todavía no te suscribiste, hazla ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese super like, y nos vemos muy prontito, en el próximo video, de expareja, de la tercera semana, Acuario, me encantó tu lectura, no pierdas la fe, y que fluya, hasta luego,